Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hacer un nuevo segmento en el canal. Vamos a hablar de un artista en específico y vamos a decir datos de su biografía y de su obra. El artista del día de hoy va a ser Edgar Degas. Y si les gustó este video y quisieran que hablara de otros artistas, por favor déjenlo en los comentarios. Y la razón por la cual empecé con este artista es porque es mi pintor favorito. Y antes de comenzar este video, debo de decir que muchas de las palabras puede que no las diga con la pronunciación exacta. Si es así, voy a dejar esas palabras en subtítulos. Sin más que decir, ¡vamos a comenzar! El 19 de julio de 1834 nace en París, en el seno de una familia de banqueros, Edgar Degas. En 1845 ingresa en régimen de internado en el Liceo Louis Le Grand. Su madre muere en el año de 1847 cuando Edgar solo tenía 13 años. Este fue un acontecimiento que lo afectó profundamente. Y no es por nada que con el tiempo escribió la siguiente nota en uno de sus cuadernos. El arte es el dominio del dolor por la belleza. Al acabar sus estudios en 1853, se matriculó en derecho para complacer a su padre. Pero no tardó en renunciar a esta carrera y dedicarse a la pintura. Degas se fue a vivir solo y a estudiar con el maestro Félix Josep Barrias. Barrias lo derivó más tarde al estudio de Luis Lamod, pintor de temas históricos y discípulo de Ingres. Degas tuvo la oportunidad de conocer y hablar con Ingres. Todo gracias a su amigo Valpingón del internado. El consejo que el maestro le dio fue el siguiente. Dibuje líneas. Muchas líneas. Ya sean de memoria o del natural. Estas palabras fueron cruciales para que el joven Degas encontrara su estilo. Y la línea se convertiría en su principal seña de identidad. En 1856, Degas optó por viajar por su cuenta a Italia, donde permaneció tres años. Tras estudiar a los viejos maestros y realizar una gran cantidad de dibujos y retratos, se marchó a Roma. Allí vivió con intensidad la presencia del arte. Quedando deslumbrado por la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Después de Roma, Degas se dirigió a Florencia, donde conoció los frescos de Giotto en Asís. Degas se interesó por el tratamiento técnico que le daban los maestros renacentistas al espacio y su vínculo con la realidad. Tras su experiencia en Italia en 1861, Edgar pinta lo que se consideraría como su primera obra importante. La familia Begeli, cuyas atrevidas ideas compositivas exponían las tensiones de una típica familia de la alta burguesía. Al ser parte de una familia adinerada, Degas no se preocupaba por el dinero, por lo que se preocupaba en hacerse un lugar entre los pintores. En 1862 conoció a Manet y comenzó a frecuentar la tertulia del Café Were Boys. En esa época, los cafés parisinos eran considerados como la segunda universidad. Eran el punto de reunión de proletarios, artistas y poetas. Fue ahí donde se relacionó con algunos impulsores del impresionismo. Entre ellos Camille Pizarro y James M. Whistler. Pero Degas mantuvo sus propios criterios, como lo es el rechazo a la pintura al aire libre, que era el tema principal de los impresionistas. En 1867, el arte japonés enseñó a los artistas impresionistas que era posible romper definitivamente con el tradicional academicismo. A partir de eso, Degas se propuso a crear el retrato del individuo moderno, quitando la belleza y la armonía, hasta deformar la figura en favor de la expresión. En julio de 1870, estalló la Guerra Franco-Cruciana, que provocó la caída del régimen de Napoleón III, el nacimiento de la Tercera República y el alzamiento popular de la Comuna de París. Edgar Degas se alistó como voluntario en la Guardia Nacional, en cuyo examen de incorporación se le encontró una dolencia visual. Durante los días de la Comuna, Edgar Degas prefirió retirarse al campo, junto con sus amigos los Valpincón. En 1872, Edgar Degas viaja a Londres y de ahí se dirige a Estados Unidos con sus hermanos. Durante su estancia, recreó escenas y ambientes cotidianos y familiares, la organización espacial de las personas y a ese aislamiento individual que constituye un rasgo psicológico esencial de la modernidad. Después de esa experiencia, regresa a Europa en 1873. Vegas creó la Societé Anónime de Pintores, Escultores y Grabadores. La primera exposición independiente se inauguró el 15 de abril de 1874, pero la reacción del público fue muy fría. Por desgracia, su padre muere dos meses antes de esta exposición. Con él tenía una relación muy estrecha. Esto también causó el quiebre de la empresa familiar, por lo que Degas se vio con la necesidad de vender sus cuadros para vivir. Después de recibir un comentario del marchante Durán Ruel, los coleccionistas solo quieren bailarinas. Se concentró en la realización de distintos cuadros con esa temática. A diferencia de otros pintores, Degas no veía a las bailarinas como objetos sexuales, por lo que no necesariamente tenían que ser bellas. En 1878 comenzó a aplicar la técnica de pastel. Para Degas, la belleza no está representada en el personaje que se pinta, sino en la pintura misma. Donde lo cotidiano, inclusive lo vulgar, se vuelve la esencia del cuadro. Un ejemplo de esto es su cuadro en un café o el ajenjo. Donde Degas no pintó dos personajes embriagados, sino la acción solitaria y destructora que el alcohol produce en aquellos individuos que esperan que el alcohol cure sus malestares. Otro ejemplo de esto se encuentra presente en su cuadro Latina, que lleva al extremo la incomodidad del espectador, quien no puede evitar sentirse como un intruso de la intimidad. Al pasar los años, la visión de Degas se fue deteriorando y su trazo se hizo más tosco y su línea menos precisa. Esto lo hizo buscar un refugio en la escultura. Degas quedando ciego, muere el 27 de septiembre de 1917 en París. Como datos curiosos, ¿sabías que Degas le había obsequiado un cuadro a Manet? Degas había realizado el señor y la señora Manet en homenaje a su amigo y maestro. Sin embargo, porque no le gustó cómo Degas había pintado a su esposa, Manet extrajo una navaja y cortó un trozo vertical de lienzo. En sus obras, Degas captaba la violencia, la neurosis y la soledad, sobre todo la incomunicación de los individuos en la sociedad moderna. Tomando este punto, vamos a analizar algunos de sus cuadros. La familia Bellelli. Este cuadro representa formalmente una típica familia burguesa. Las tres mujeres rigurosamente vestidas de luto por la recién muerte de su abuelo René Degas, cuyo retrato se halla en la pared, forman un grupo separado del hombre. Por su parte, la esposa embarazada y de pie no cruza mirada con su marido. Su indiferencia y su altivez expresan el distanciamiento afectivo de la pareja y al mismo tiempo el poder que se prolonga en sus hijas. En 1872, durante su estancia en Nueva Orleans, Edgar Degas toma una serie de apuntes de la vida cotidiana. De ahí surge la realización del cuadro Señora Sentada. La composición, en cierto modo, es asfixiante para la protagonista y para el espectador que la observa. Solo la luz natural, procedente de una ventana situada fuera del campo visual, informa de una vía de escape, a la que ella no mira, porque este el musón se estaba quedando ciega. El jarrón también desempeña un papel protagonista. Degas emplea una sabia combinación de colores cálidos para la joven y fríos para el jarrón y el resto de los elementos que aparecen en el primer plano. Y aunque todos estén cercanos en la distancia, están muy lejos del pensamiento de este el musón, a causa de su ceguera. La clase de danza. En la obra, el grupo se distribuye formando un semicírculo irregular alrededor de Jules Perrot, el famoso profesor de danza. Algunas bailarinas parecen escuchar sus consejos o indicaciones, pero la mayoría ensaya algunos pasos, hablan entre ellas, descansan, miran distraídas o se rascan la espalda. Asimismo, los gestos y actitudes individuales de cada bailarina se integran y armonizan y dan la impresión de tener una clase. En el cuadro, el maestro Perrot dicta la clase. Por la dirección de su cabeza, parece instruir a las bailarinas que tiene enfrente. Pero estudios con rayos X demuestran originalmente que Perrot no miraba a las bailarinas, sino al fondo de la sala donde se hallaban algunas madres mirando a sus hijas. Mientras las jóvenes ensayan, las madres que acompañan solo prestan atención a lo que hacen sus hijas, pues en ellas han depositado sus esperanzas de ascenso social. En la obra Un café o El ajenjo, Vegas no pinta en este cuadro a dos seres embriagados, sino que retrata el proceso de la lenta y solitaria absorción de la bebida, de la cual ambos esperan la curación de sus males. En el cuadro se refleja la doble perspectiva aprendida del arte japonés. El hombre que se haya sentado junto a la mujer, groseramente se ha apropiado de gran parte de la mesa, fuma su pipa y mira hacia el lado opuesto de ella. Esto exhibe el velo de la indiferencia y el hastío. No solo ignora a la mujer, sino que al volver sus ojos a la izquierda, hace osestible que nada de cuanto acontece a su alrededor le interesa. La jarra de agua puesta sobre la bandeja refleja el desplazamiento de la mujer hacia la derecha. La serie que Edgar Vegas dedicó al desnudo femenino revolucionó el género y causó escándalo en el público y en la crítica más conservadora. Desde esta perspectiva, el cuerpo femenino no constituía en sí mismo y como tal un preconcepto de belleza, como lo consagraban los cánones plásticos tradicionales. Para él, la belleza no se encontraba en los modelos, sino en la pintura como tal, por lo que Vegas se centró en buscar nuevas soluciones compositivas y de perspectiva. Chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Además de que si quisieran que hiciera esto con otro artista, no olviden dejarlo en los comentarios o contactarme por mis redes sociales. Y recuerden chicos que la siguiente semana hay un nuevo tutorial. De mi parte es todo. Espero les guste mucho este nuevo segmento. Nos vemos la siguiente semana.